Estarán presentes en el próximo episodio La leyenda del hardcore y ex campeón máximo de legión Harry, The Sick, Marduk La alegría de la industria que busca su primera victoria Casey El portador del módulo 3 Chonka 3 Directamente desde Revolución Lucha Libre GitGit Una joven que promete hacer historia Pandora Todos los sábados desde las 10 am Suscríbete, comenta y que suene la campana Esto es Legión La Serie